Nuestra compañera Rosalía Rodríguez. Gracias a Dios, a la Virgen María, y a todas las divinas providencias. Ayer fue día de todos los santos, hoy es día de los difuntos en el santoral católico, el pasado treinta y uno de octubre fue día de Halloween, y en otras culturas, día de muertos. Vamos de día en día, y aquí estamos nosotros, llenos de información que nos dan hasta pena comunicar, dada la situación. Gracias, bienvenido Rodríguez, por la oportunidad de sentarnos acá, en esta Z-101, a compartir con el país y el mundo nuestros pareceres. Señores, la ciudad culta olímpica y carnavalesca de La Vega sigue sumida en la misma situación que la dejamos hace par de meses, cuando el presidente de todos los dominicanos designó al alcalde electo, Kelvin Antonio Cruz Cáceres, como ministro de deportes. Hay un bloque opositor que tiene un una intención muy clara, y es que se llame a elecciones nuevas, a elecciones extraordinarias, por decirlo de alguna manera, para seleccionar la persona que va a dirigir los destinos del municipio de La Vega. Hay un alcalde interino, el arquitecto Joel Martínez, quien se desempeña, por decirlo de alguna forma, como secretario general de la alcaldía, y hay una terna de compañeros de la base presentado por el mismo partido, donde entre ellos está el diputado Agustín Burgos, como uno de los favoritos para ocupar la alcaldía del municipio de La Vega. Con lo de la reforma constitucional, se dijo, se saboreó, se sazonó, se le echó mucho condimento al tema de que el presidente había pasado por debajo de la alfombra, la posibilidad de que en esta reforma se estableciera con claridad meridiana, que él era quien tenía la responsabilidad de decidir quién es el alcalde que va a ocupar la vacante, principalmente en la ciudad de La Vega, que es donde está la situación. Pero esto no pasó a mayores. Entretanto, el bloque opositor, donde están todos los partidos, valga la redundancia, opositores, PLD, Fuerza del Pueblo, no sé qué, Opción Democrática, partido no sé qué cosa, todo el bloque opositor, representado por el joven Cristian Estefano, están exigiendo la celebración de elecciones extraordinarias para decidir los destinos del municipio de La Vega. Pero por otra parte, los comerciantes, las personas que están todavía conviviendo con la situación de la avenida Antonio Guzmán Fernández, donde está el puente que prácticamente colapsó hace unos meses, van a realizar un entierro simbólico del mismo puente, porque están cansados de esperar ver los equipos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones trabajando en el entorno, pues ellos dicen que no han visto que se mueve una cucharada de tierra, cuando las autoridades dicen que se está trabajando en los estudios de suelo y de factibilidad para ver cuál es la mejor manera, porque además por ahí pasan una serie de tuberías, de cableados y de cosas que hay que remover y quieren hacerlo lastimando lo menos posible al entorno que ya bastante lastimado está. Hay cerrado un buen tramo de la avenida, el mercado provisional que sigue ahí, a pesar de que se inauguró el mercado municipal con la presencia del presidente, este sigue cerrado, no hay energía eléctrica en en el lugar, hay algunos pequeños defectos técnicos y problemas de coordinación que no han permitido que la plaza sea abierta y todo el que está en ese entorno de la avenida Guzmán, Antonio Guzmán Fernández, está pasando la decaín, a espera de que comiencen a trabajar en el puente. Esta información del ministro de administración pública de Simon Freund, no podemos dejarla pasar, hay que criticarla necesariamente. Honorable ministro, estamos totalmente de acuerdo con que el dominicano debe ser responsable de cubrir con sus impuestos los deberes que tiene con el estado, pero le voy a hacer una pregunta. Un salario mínimo de once mil pesos, ¿cómo paga quince de energía eléctrica, come, paga casa, paga agua, paga teléfono, transporte y sobrevive? Un salario mínimo de veinticuatro mil pesos, ¿cómo come cuando la canasta familiar para una familia de cinco personas anda rondando por los cuarenta mil pesos? Aún cuando me quieren vender la historia de que no es cierto. Cada vez que uno va al supermercado o va al mercado, tiene la oportunidad de venir de allá para acá con cuatro funditas, cinco, diez, quince mil pesos en el bolsillo, mucho menos. Entonces, ¿por qué mejor no se centran ustedes, mis queridos funcionarios del gobierno, tan brillantes, tan geniales como son, en responderle a los lineamientos del presidente de todos los dominicanos? Voy a tomar las palabras de Jimmy cuando decía que se cayó recientemente una propuesta de reforma fiscal. La sacaron porque la gente se declaró en estado de rebeldía. Perfecto. Pero ¿y por qué en lugar de sacarnos, de querernos sacar de las costillas a nosotros, los dineros que hacen falta para ellos, no manejan el tema de la austeridad? Están prohibiendo actividades de fin de año, pero acaban de hacer una que costó varios millones de pesos rendidos del Banco Central, aquí en el Teatro Nacional, totalmente en secreto, porque todo el mundo tuvo que dejar su teléfono afuera, para que nadie se enterase de lo que pasó ahí adentro. Pero así están ocurriendo en otros aspectos, se están nombrando viceministros donde son necesarios, cuando se habla de fusión de ministerios. Entonces, no comprendo el tema entre austeridad y cobros de impuestos. A mí usted no me puede decir, señor ministro, que yo debo de presentar mi factura de consumo de agua y luz, cuando a mí de consumir dos mil pesos, tres mil pesos de luz todos los meses, me están llegando facturas de diecisiete, de quince, de trece mil pesos. Yo la tengo todas reclamadas en Protecon. Adivinen. En Protecon parece que no hay personal. Yo tengo cinco facturas reclamadas y no he recibido una llamada para ser visitada por Protecon y que me den respuesta a una de todas mis quejas. Pero así están todos los dominicanos. En Protecon te dicen, te dicen, pague tanto por ciento para nosotros después investigar. Sí, hay que pagar un por ciento, estoy de acuerdo con ello, porque la institución no tiene por qué dejar de cobrar una proporcionalidad razonable del consumo. Por ejemplo, cada una de esas facturas a mí me cobran un promedio de un diez por ciento, un quince por ciento de lo que establece en el el sueño de ellos de que yo estoy consumiendo. O sea, de diecisiete mil pesos me cobran tres mil pesos. Es un poquito más de de un quince por ciento. Pero bien, en matemática yo no soy muy buena. Voy a dejar mi delay ahí en el aire. Pero el punto es, yo estaría de acuerdo, estaría de acuerdo en pagar, digamos, tres mil pesos de energía eléctrica. Si me lo justifican, pero mi casa está vacía todo el día. En mi casa se prenden los pocos artículos eléctricos que se prenden en la noche. Lo único que hay conectado siempre una nevera. Entonces, Protecom, como entidad a cargo de recibir esas quejas, debe de tener la disponibilidad de por lo menos llamar por teléfono a la persona que ha presentado tres, cuatro, cinco quejas, y decirle, estamos tramitando en base al personal que tenemos disponible, su necesidad. Como dice la telefónica, aunque no nos escuche, trabajamos con usted. Pero carajo, de esta manera no puede ser. Finalmente, porque entiendo que es justo y necesario que yo le dé paso a los demás compañeros. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Yo entiendo que el presidente Luis Abinader tiene un deber en este momento. Le voy a hacer una exhortación. Veníamos hablándolo en el camino, colegón. Yo le voy a exhortar a Luis Abinader, presidente de todos los dominicanos, que organice un bingo. Pero no un bingo profundo, ni para jugar a diez pesos la mano, ni de eso. Un bingo para que sortee los ministerios y las direcciones del Estado entre la gente del Partido Revolucionario Moderno y aliados que están fuera del gobierno. Porque peor de lo que estamos, con los actuales gerentes, no podemos estar. Sorteelo. Que aunque no sepa leer ni escribir, vamos a estar mejor que con lo que están dirigiendo la cosa pública ahora. Llévatelo Francis.